Bienvenidos a la conferencia online Mantenimiento de edificios y equipos como prerequisito en inocuidad alimentaria impartida por la auditora Silvia Saldaña Silvia Lorena Saldaña es auditora multi-standards en Global Standards Es ingeniera en industrias alimentarias, egresada del Instituto Tecnológico Superior de Mascota Es auditora de segunda parte y estándares de cumplimiento, HACCP, BPM y Global Markets Es auditora ISO 9001 También es auditora FCC 22000 e ISO 22000 en las categorías Fabricación de alimentos para consumo humano C. Comercialización y distribución F. Almacenamiento y distribución G. Empaque I. Y producción de bioquímicos K. Además es instructora y desarrolladora de cursos en sistemas de gestión ¡Bienvenidos! Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro programa más en Global Standards. Vamos a estar trabajando el día de hoy con evaluar el prerequisito o platicar un poco sobre el prerequisito de mantenimiento Mantenimiento pues a las instalaciones, a los equipos, ¿verdad? ¿Cuáles son los requerimientos principales? Vamos a estar revisando también los beneficios de estos programas prerequisitos de mantenimiento Tanto para equipos e instalaciones. Vamos a hablar también sobre los requerimientos legales que les aplican O las normativas que podrían tomar de referencia para este prerequisito Al igual en este tiempo vamos a evaluar cómo serían los métodos adecuados para estar haciendo estas evaluaciones o verificaciones del prerequisito Y al finalizar, bueno, vamos a estar platicando también respecto cuáles serían las áreas de oportunidad que nos hemos encontrado nosotros como auditores Que serían las áreas de oportunidad o las no conformidades más comunes Con eso vamos a estar trabajando el día de hoy. Bienvenidos todos Y bueno, vamos a iniciar Cualquier duda también la pueden escribir en el chat Hay personas técnicas que nos están apoyando a la revisión de sus dudas Y bueno, si surgen en este en vivo, pues los podemos apoyar a contestarlas ¿Sale? Muy bien Iniciamos platicando un poco sobre de qué trata este prerequisito Qué busca, cuál es el objetivo de este prerequisito Principalmente en términos del mantenimiento en las industrias de alimentos O en las industrias que trabajan para dar un servicio, un producto Hacia el alimento o alguna cadena de estas Busca prevenir una contaminación, ¿verdad? El objetivo es mantener instalaciones y equipos adecuados para prevenir o reducir Posibles contaminantes, contaminantes físicos, químicos del ambiente, ¿verdad? Del ambiente o los equipos Dentro de ello también busca que estén operando los equipos Para que al final se pueda obtener el producto o el alimento De manera inocua y frecuente con los clientes, ¿no? O que puede estar suministrándose conforme las necesidades de los clientes O los acuerdos comerciales ¿Qué es lo que buscamos también con este prerequisito? Establecer procesos Establecer procesos de mantenimientos preventivos y correctivos Para que se puedan continuar con las operaciones de manera adecuada Sin poner en riesgo el alimento durante la fabricación ¿A qué me refiero en este punto? Estaríamos hablando cuando se está realizando un mantenimiento correctivo Y tenemos el alimento o el producto en las líneas de producción, ¿verdad? Y bueno, el equipo se tiene que intervenir junto con el producto, ¿no? Hacia eso me estoy refiriendo con las medidas que tendríamos que tomar A consideración para establecer el prerequisito de mantenimiento ¿Cuál es alguno de los objetivos que estaríamos abordando en este día? Que aprendamos a establecer un método de trabajo Para el cumplimiento de los mantenimientos Tanto preventivos como correctivos Nos vamos a enfocar en estos dos mantenimientos Preventivos y correctivos El mantenimiento predictivo Normalmente es un mantenimiento que no todas las industrias lo están trabajando Pero bueno, principalmente en este webinar Vamos a trabajar sobre estos dos Preventivo y correctivo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, la mayoría de la industria ya lo está trabajando hoy en día Y para las que están desarrollando De un inicio de cero su programa de mantenimiento Bueno, necesitamos establecer un programa de mantenimiento preventivo Conforme a las especificaciones técnicas de los equipos, ¿verdad? Hablando de mantenimientos eléctricos, mantenimientos mecánicos Al cualquier otro mantenimiento Dependiendo las especificaciones técnicas del equipo O bueno, también los mantenimientos aplican con limpiezas, ¿verdad? Es un mantenimiento preventivo Realizar la limpieza, por ejemplo, de los techos Para evitar que se tapen los bajantes del agua O en temas de lluvia Pero existen diferentes mantenimientos En los cuales hay que considerarlos dentro del programa ¿Qué es importante incluir dentro de este programa? Bueno, hay que hacer un listado principalmente De todos nuestros equipos y todas nuestras áreas de operación Para poderlas listar Y de acuerdo a ello ir estableciendo esta frecuencia Y estos métodos que van a necesitar estas áreas o equipos Para poder establecer este programa Las frecuencias, bueno, las frecuencias van a ser muy variables Las frecuencias que tienen que ir dentro de este programa Van a ser establecidas de acuerdo a la operación ¿Qué significa esto? Bueno, que unas máquinas, dependiendo la cantidad de operación Que le estén colocando O la carga de trabajo que le estén colocando a estas máquinas Pueden darse por horas de trabajo Pueden darse por tiempos Pueden darse por otros aspectos ambientales Por ejemplo, si estamos hablando de que se está trabajando En un ambiente húmedo En un ambiente con polvo Ahí van a ser definidas las frecuencias De los mantenimientos a las maquinarias, ¿verdad? Entonces, esto sí es a prueba y error Prácticamente dentro de las operaciones O de las instalaciones En las operaciones, los líderes de mantenimiento Ya que tienen años en las organizaciones Ya conocen los equipos, ¿verdad? Para los que son nuevos en las organizaciones Y todavía no establecen estas frecuencias Bueno, vayámonos a las especificaciones técnicas De los equipos Y sobre ello vayamos estableciendo las frecuencias ¿Verdad? Esto es lo que vamos a estar estableciendo Entonces dentro del programa El equipo, la frecuencia Y cuál sería el mantenimiento a ejecutar Sea mantenimiento preventivo de limpieza De lubricación, mecánico, eléctrico ¿Sale? Esto lo establecemos dentro de un programa Y bueno, el mantenimiento correctivo en sí No está programado Si bien, o puede ser un mantenimiento correctivo programado O un mantenimiento correctivo con paros programados ¿Qué significa esto? Bueno, que ya se identificó que la máquina Tiene alguna reparación temporal O que ya se identificó que la máquina Tiene una pieza quebrada Pero aún sigue en la operación Y vamos a programar este mantenimiento correctivo Para decir el fin de semana Para el paro del mes Para el paro programado O para la etapa de mantenimiento ¿Verdad? El fin es que este mantenimiento correctivo También pueda ser ejecutado Sin poner en riesgo Este... El alimento o el producto Si es durante la fabricación Y la máquina no puede operar Bueno, entonces estos mantenimientos Este... No son tan programados Pero sí son comunicados Con los líderes de los procesos Para poder resguardar el producto De cierta manera que no involucre Este... Un peligro para el alimento ¿Sale? Dentro de la administración del mantenimiento Ya estableciendo este programa ¿Qué es lo que sigue? Vamos a trabajar Con algunas solicitudes de mantenimiento Por ejemplo Cuando algún proceso Identifica Que existe una falla en el equipo O una falla en la infraestructura O en las instalaciones Bueno Normalmente se administran Mediante Órdenes de trabajo ¿Verdad? Mediante solicitudes de mantenimiento Pueden ser por las áreas Involucradas Pueden ser por los líderes De los otros procesos O puede ser por las inspecciones Propias de mantenimiento Que significa En los recorridos Rutinarios del personal de mantenimiento Para verificar Las instalaciones O los equipos Y el buen funcionamiento de estos Puede ir haciendo ese levantamiento Dentro de este levantamiento Vamos a dar prioridades ¿Cuáles serían las prioridades principales? Estaríamos hablando de equipos Que están en contacto directo Con el alimento ¿Sale? Dentro de ello Podríamos estar hablando Que estas órdenes de trabajo Las organizaciones hoy en día Las trabajan con Softwares O con sistemas ¿Verdad? Que están trabajando De manera administrada Administrada O ordenada Estas órdenes Donde pueden llevar Inclusive estadísticas Existen bastantes softwares Para el control De las órdenes de trabajo Del mantenimiento En el cual Se pueden ir apoyando De lo contrario Si este Si están iniciando Con los programas De mantenimiento Y todavía no tienen Un software Dentro de sus instalaciones La recomendación La recomendación Bueno es A la antigua ¿Verdad? Desarrollando tablas De Excel O desarrollando Algunos formatos Este donde se estén llevando Con folios Con Con números De órdenes de trabajo Para poder atender Todas estas solicitudes De las partes interesadas Y tener un control Sobre todas las órdenes Levantadas ¿Sale? Las órdenes de trabajo Tanto se administran Los mantenimientos preventivos Como los mantenimientos correctivos Es importante Darles prioridad Este A los mantenimientos Tanto preventivos Como correctivos Lo que platicaba A los equipos Que estén en contacto Directo con los alimentos ¿Sale? ¿Por qué es así? Bueno para evitar Las contaminaciones Y dentro de ello Porque muchas veces Los operadores Ejecutan Ciertas reparaciones temporales Que es lo que más Hemos encontrado Por ahí en las auditorías Que por la propia Funcionalidad De la maquinaria El operador Le pone cinta O le pone un alambre O le pone un cincho Para estar Buscando Que la máquina Continúe con la operación ¿No? O los líderes De los procesos Entonces Por eso es que Hay que poner Un poco más de atención Sobre los equipos Que están en contacto Directo con los alimentos Y A los mantenimientos Correctivos Para atender Estas reparaciones Temporales ¿Sale? Hablando un poquito De las reparaciones Temporales ¿Cuáles son los puntos Que se abordan En estos Requerimientos? Se necesita Que estas reparaciones Temporales Tengan una administración ¿Qué significa? Bueno Que el líder De mantenimiento O el personal De mantenimiento Tenga un control De toda la planta ¿Dónde se encuentran Estas reparaciones Temporales? ¿Cuándo se iniciaron Estas reparaciones Temporales? ¿Verdad? ¿Y cómo está Esta reparación Temporal? Junto con ello También hay que Considerar que Ya existe Una orden De trabajo En la cual Va a establecer Una fecha Propuesta Para la atención De esa falla ¿Verdad? Donde vamos A eliminar La reparación Temporal Y vamos a hacer La adecuación O el mantenimiento Correctivo Adecuado ¿Verdad? Las reparaciones Temporales También el personal De mantenimiento Las puede ejecutar ¿Sale? ¿Para qué? Pues para que la máquina Continúe en operación Sin poner en riesgo Pero con el compromiso De tener un control De una orden De trabajo Para la solución Este Definitiva ¿No? O para la adecuación Del equipo Atendiendo las fallas Presentadas Entonces De las reparaciones Temporales Necesitamos tener Si se permiten Hay que tenerlas Controladas Estas reparaciones Temporales No deben de poner En riesgo El alimento O el proceso ¿Sale? Por lo cual Tendrían que establecer Una reparación Temporal Que sea adecuada Al proceso O al producto ¿Verdad? Hablando un poquito De los equipos Que están en contacto Directo Con los alimentos ¿Qué es lo que nos pide Los esquemas De inocuidad O la industria De inocuidad De los alimentos? Bueno Los lubricantes En esta parte Cuando estamos hablando De los equipos Que están en contacto Con los alimentos O los equipos Que pueden estar De manera indirecta En algún contacto Con los alimentos Nos pide Que utilicemos lubricantes O fluidos De lubricación ¿Verdad? Que nos apoyen A no generar Una contaminación Química Con los alimentos Esto refiere A que utilicemos Grasas O aceites Grado alimenticio Aquí hay Varios puntos Que se pueden Detallar En estos requerimientos Para determinar Que una grasa O un aceite Es grado alimenticio Es por la seguridad E inocuidad Que tiene esta grasa Propia No significa Que pueda estar O que pueda mezclarse Con el alimento Significa que si llega A tener una contaminación No intencionada No va a representar Un riesgo Para el alimento Pero buscaríamos Prevenir esa contaminación O esas posibles Salpicaduras ¿Verdad? Dentro de ello De este tema De lubricantes Y grasas O fluidos alimenticios Para la operación De los equipos Estaríamos hablando Que son de esta característica Porque provienen De ciertas fuentes Que no representan Una contaminación Para el producto Para el alimento Por lo cual Necesitamos cuidarlas También De que estén cerradas De que no se estén Pasando de la vida De en aquel De estas grasas Que retiremos Los excedentes Que le demos Limpieza Y mantenimiento A esas A esas grasas ¿Verdad? No las podemos dejar Ahí meses O si tienen Un fuerte Uso O rotación Las piezas Donde estamos Aplicando estos aceites O estas grasas Y llegan a generarse Esa contaminación Propia Esa grasa Deja de ser Grado alimenticio Por la propia Daño Que ya presentó La grasa Y hay que retirarla Y colocar De nuevo La grasa Limpia ¿Verdad? A eso es a lo que Refiere el cuidado De las De los lubricantes Y las grasas Grado alimenticio Por ahí Hay varios Este Métodos De confirmar Que son grasas Grado alimenticio Dentro de los De las fichas técnicas ¿Verdad? Podemos encontrar Registros Que avalen esto Este Podemos encontrar Especificaciones técnicas Podemos Referenciar Este Algunos requerimientos Legales Inclusive De cuáles son Las grasas Permitidas Y otro punto A tomar aquí En los lubricantes Y grasas Es que Hay que saber Cuál es la composición De estas ¿No? ¿Por qué? Porque bueno Dependiendo El producto En el que estemos Trabajando O el alimento En el que estemos Trabajando Pueden existir Algunas incompatibilidades O algunas declaraciones Que no estemos Haciendo Dentro del producto Y si puede llegar A tener una salpicadura Constante O salpicaduras No intencionadas Pues el producto Podría estar Contaminado Con esa sustancia Entonces hay que conocer Cuáles son los ingredientes Activos O cuáles son las Composiciones De estas grasas ¿Sale? ¿Para qué? Para tener el tema De los alérgenos Por ahí Porque muchas veces Pueden ser grasas Que provengan De alguna fuente O que tengan Algún Este Otro alérgeno O sea incompatible Con tu producto O con las declaraciones Que estamos haciendo En nuestro producto ¿Verdad? Entonces bueno Todo esto Hay que Hay que compartirlo Con el equipo De inocuidad Para que Se esté abordando Los peligros Relacionados Con los alimentos Desde Desde el enfoque De los equipos De las grasas De las herramientas Que estamos utilizando ¿Verdad? Para Identificar si existe Algún peligro Por ahí Físico Ya sea De metal O alguna Rebaba De algún otro Metal O de las propias Grasas ¿Sale? Bien Ok Vamos avanzando Entonces en este Requerimiento De mantenimiento Y vamos a ver Qué otros detalles Nos pide Que estemos cumpliendo Dentro de la industria De alimentos Otro de los detalles Que nos solicita Al estar El prerequisito De mantenimiento De la industria De los alimentos Nos pide Que tengamos Un procedimiento De devolución De los equipos Para asegurar Que cuando terminamos De hacer un mantenimiento De algún equipo El equipo Se va a encontrar En condiciones adecuadas Para poder ser utilizado En las líneas De procesamiento O en las líneas De alimentos ¿Sale? ¿Qué significa esto? Bueno Que vamos a retirar Toda la materia extraña Que se haya generado En el mantenimiento Ya sea un mantenimiento De soldadura Un mantenimiento De corte Un mantenimiento De lubricación Necesitamos despejar El área De tanto de herramientas Como de las rebabas Que podrían haber quedado Este Del propio mantenimiento Una vez que se hace Ese despeje Del área Es importante Realizar la limpieza Del equipo De las bandas De las tuberías De lo que se haya presentado Para asegurar Que se encuentre Completamente limpio Y bueno Después de la limpieza Viene la desinfección ¿Sale? Para asegurarse Que el equipo Se encuentra listo Para estar en contacto Con los alimentos O para iniciar Con su proceso De fabricación Por lo cual Muchas veces Aquí entra El área de calidad A realizar Esa inspección Para la liberación Y su puesta en marcha En las líneas De proceso ¿Sale? Entonces aquí hay que Establecer ese procedimiento Aquí hay responsabilidades Compartidas Entre mantenimiento Y el personal De producción Y calidad Para poder hacer Esta liberación De los equipos Que le llamamos Nosotros en las normas La devolución Del equipo Después de un mantenimiento ¿Verdad? Este procedimiento Y estos registros O estas evidencias Lo podemos llevar Mediante las órdenes De trabajo Ahí mismo Podemos establecer Quien está Realizando el mantenimiento Quien está Verificando la liberación Y quien está Aceptando El equipo Que ya está funcional Para la operación De nuevo Por eso es que Platicaba Que las personas Involucradas Es tanto producción Calidad Y mantenimiento En este requerimiento ¿Verdad? Bien Platicando un poquito Más a detalle De cuáles son Los requerimientos Para el requisito De mantenimiento Nos habla De las instalaciones En las instalaciones Es un Es un detalle Este Un poquito más específico Dependiendo Los productos Los procesos Y el ambiente No vamos a profundizar De cómo tiene que ser Una empresa Si trabaja con carne Si trabaja con lácteos Si trabaja con harina Si trabaja con gases Son muy diferentes Aquí el tema De las instalaciones Vamos a hablar De la generalidad Cómo tendrían Que estar Ubicadas Distribuidas Estas áreas Y bueno Si alguien tiene Alguna duda De alguna industria En específico Bueno También se puede Abordar ¿No? Pero En requerimientos Generales Tendríamos que hablar De que Las áreas De los procesos Tienen que ser Adecuadas Para el producto Y para el ambiente Del proceso ¿Qué significa? Que bueno Tenemos que mantener Por ejemplo Paredes lisas Evitar Este Paredes O techos Que puedan absorber La humedad O que puedan absorber El polvo O que no se puedan limpiar ¿Verdad? Esto no quiere decir Que si yo tengo Una pared rugosa Pues ya estoy En incumplimiento ¿No? Sino que Si mi proceso Me lo permite Y si puedo Generar las limpiezas O el mantenimiento De manera adecuada Y no me contamina El producto Bueno Está permitido ¿Verdad? Lo que sí buscamos Es que sean Ambiente Y que se mantengan Las instalaciones De manera adecuada Para no generar Nuestros procesos ¿No? No es lo mismo Estar trabajando Regreso Con dulces Con leche Con huevo Con líquidos Con polvos ¿Verdad? Es muy diferente El ambiente Que se necesita En cada una De las industrias Y bueno Pues aquí nos topamos Con diferentes industrias Lo único es Vamos a mantenerlas Recuerden ¿Sale? Ese es el objetivo No tener hoyos No tener Hendiduras Donde los restos Del proceso Del producto Se estén quedando En ello prácticamente Y de igual manera Recuerden que Los locales Y las instalaciones O las Tanto pisos Paredes Techos Puertas Ventanas También tiene que estar Incluido dentro Del programa De mantenimiento Las frecuencias También las van a ir dando Ustedes dentro De los De los procesos Dependiendo El daño O el deterioro Que pueda llegar A tener Esas instalaciones ¿Sale? O las propias estructuras ¿Qué es lo que buscamos aquí? Que lo que le estén colocando Sobre las estructuras No represente un riesgo ¿Qué significa? Por ejemplo Muchas industrias Utilizan las pinturas ¿No? ¿Qué es lo que tenemos Que cuidar acá? Que las pinturas No se estén desprendiendo Que sean lavables Que no te generen hongos Que todas Estas instalaciones O estas paredes O techos No representen Un riesgo ¿Sale? Es un punto Muy, muy amplio Que prácticamente Es ya Yo creo que Tendría que ser El tema De las instalaciones Otro Otro prerequisito Que de hecho Vamos a pasar Más adelante Con los principales Con los principales Normativas aplicables A las que refiere El mantenimiento De equipos E instalaciones Y por ahí Y por ahí vamos a ver Y por ahí vamos a ver Que existen Un apartado Muy específico Para hablar De las instalaciones Adicional al De mantenimiento Entonces Ahí yo creo Que se podría Estar abordando En otro prerequisito O en otro webinar ¿Sale? Bueno Vamos a continuar Nosotros Entonces Con cuáles son Las normativas Que ustedes Pueden consultar Para referenciar Cómo desarrollar Un programa De mantenimiento A los edificios Y a los equipos Existen Muchas Referencias Bibliográficas En específico Nos vamos a abordar Sobre algunas normas Y algunos esquemas Que hablan Sobre el cuidado Y la obligación Que tienen que tener El prerequisito De mantenimiento El programa Prerequisito De mantenimiento Nos habla Dentro de la Norma Oficial Mexicana 251 De Secretaría De Salud En su esquema Vigente Ahí nos está hablando De todo lo que Acabamos de platicar Cómo se tiene que hacer El programa Que lo tienen que verificar Que lo tienen que liberar Que tienen que estar Todos los equipos Que no tienen que utilizar Grasas Que pongan en riesgo El alimento ¿Verdad? Otra norma Que nos habla De referencia De los mantenimientos Que les recomiendo Que lo consulten Es el código De El códex ¿Verdad? El código internacional Recomendado Para las prácticas Para la higiene De los alimentos Estaríamos hablando También de otra norma Que es internacional Que estaríamos hablando Sobre la ISO TS 22002 Ahí ISO 22002 Para cada uno De los rubros De las industrias ¿Verdad? Si estamos hablando De producción primaria De producciones Este De manufactura Para alimentos Producción de manufactura Para empaque Producción de Alimento para animales Producción de De diferentes Este Esquemas O rubros Categorías De industrias Las podemos encontrar En la ISO TS 22002 Les recomiendo Que consulten Cuál es su ISO TS Aplicable De acuerdo A la categoría Que se encuentran O de acuerdo A la industria O al giro Que se encuentren Ustedes En su organización Es una norma De referencia Muy interesante ¿Sale? También encontramos Por ejemplo Normas mexicanas Encontramos la norma Mexicana Por ejemplo La F605 De normex Donde estamos hablando Por ejemplo Para restaurantes Para comedores Industriales ¿Verdad? Entonces es muy importante Que estén consultando También que Cuando nos encontramos En un sector En una cadena Muy específica Vamos a encontrar Normas mexicanas De referencia Y bueno También hablamos Un poquito De los esquemas ¿Qué les platico De los esquemas? En los esquemas Nos encontramos Que nos solicitan El cumplimiento De las buenas prácticas En el prerequisito De mantenimiento ¿Cuáles son Estos esquemas? Bueno Todos los esquemas Reconocidos por la GFCI Nos los están solicitando Actualmente Dentro de ellos Algunos están como SQF FCC BRC Estos son los Reconocidos por la GFCI Que nos lo están solicitando Ya dentro de De características O de deberes Obligatorios Los debes ¿Verdad? Que nos encontramos En todas las normas Ya vienen muy específicos Cómo y qué es lo que Tenemos que tener Que es algo general De lo que acabamos De platicar Hace un momentito Y bueno ¿Qué otros esquemas También nos lo pide? Nos lo pide Por ejemplo La ISO 22000 La ISO 22000 También nos lo pide Dentro de los programas Prerequisitos Que tenemos que cuidar Por ahí en un inciso Viene el tema Del mantenimiento En esta norma No viene específico Los debes Ni cómo lo tienes Que cumplir Pero te hace referencia A las ISO TS 22002 ¿Sale? Entonces Acá lo que tenemos Que hacer es Bueno Documentarnos un poquito Respecto a referencias Bibliográficas O a ir diseñando A prueba y error Nuestros programas De mantenimiento ¿Sale? Bien Estas solamente Son algunas normas No son todas las normas Este Que tenemos De referencia Solamente les quise Colocar algunas Para que ustedes Tengan donde consultar Y cómo diseñar Su programa De Prerequisito De mantenimiento ¿Sale? Bueno Vamos a continuar Un poco Respecto a las Verificaciones En este punto Las verificaciones De los prerequisitos Recordemos Recordemos Para empezar ¿Qué es verificación? Verificación Como tal Nos pide Que comprobemos Que lo que hemos Diseñado Y planificado Está siendo efectivo Y está logrando Los resultados Previstos ¿Qué es lo que vamos A platicar acá? Bueno Vamos a platicar Respecto ¿Cuáles son Algunos de los métodos O algunas de las Recomendaciones Que les podemos hacer Para poder hacer Una verificación Del cumplimiento O del programa Prerequisito De mantenimiento ¿Sale? En general En lo particular Yo lo Yo lo observo Que una verificación Es una revisión Documental Y una revisión De la implementación En sitio Para evaluar La efectividad Y con esto Podemos obtener Una verificación ¿Cómo lo podemos Realizar? Bueno Podemos estar Haciendo revisiones Documentales Como sería El apego Al procedimiento De mantenimiento Preventivo Y correctivo Para equipos O para instalaciones Que se hayan diseñado ¿Sale? Dentro de ello Ustedes Pues ya desarrollaron Su procedimiento De mantenimiento De cómo es Lo que Lo que han abordado O cómo deben De abordar Esos mantenimientos Preventivos Desde la revisión De herramientas Desde el control De herramientas Lavado de herramientas Liberaciones Del área Como lo habíamos Platicado ¿Verdad? La limpieza De la maquinaria El uso De grasas De grado alimenticio Todo esto Tendríamos que evaluarlo Ir y verificar Cómo se está Ejecutando Un mantenimiento Preventivo Y cómo se está Ejecutando Un mantenimiento Correctivo Entonces Una revisión En sitio Comparado Contra el procedimiento ¿Verdad? Ese es un método De revisión De verificación Perdón Este Documental Y en sitio Otro método Que podemos utilizar Para la verificación Del prerequisito De mantenimiento Es hacer Revisiones Del apego A las frecuencias Aquí tendríamos Que estar revisando Al molino O a la máquina O a la banda Que se estuvo Programando Que se le tenían Que hacer Revisiones Semanales Mensuales Quincenales Trimestrales Tendríamos que irnos A la historia Y aquí revisaríamos Históricamente Que haya cumplido Con todos los mantenimientos Que se determinaron Que se le iban A programar ¿Verdad? Ese es un método De verificación Hacia el cumplimiento De las frecuencias De los mantenimientos Preventivos Para los equipos Otro método De hacer la verificación Del cumplimiento Del programa Prerequisito De mantenimiento Es el revisar El correcto Llenado de los registros O de los reportes ¿Qué significa esto? Bueno Hay que revisar La descripción De los hechos Cómo es que documentaron Que se ejecutó Dicho mantenimiento Sobre cierto equipo Revisar los niveles De medición Por ejemplo De los equipos Por ejemplo Si estamos hablando De un termómetro Podremos ir y revisar Que el termómetro Se encuentre Arrojando las lecturas De manera adecuada Lo que va a referenciar Que está Adecuado Ese mantenimiento Dentro de los equipos De medición Recordemos Que el mantenimiento Puede ser Las verificaciones Internas O calibraciones Externas ¿Verdad? Eso es lo que puede llevar Dentro de De una revisión De un correcto Llenado de reportes De igual manera Podemos revisar En el correcto Llenado de reportes Que estén Describiendo El uso De los insumos O de los materiales O de las grasas Que utilizaron El uso De las herramientas El control De las herramientas Las liberaciones De las partes ¿Verdad? Las partes utilizadas O podemos ir Y hacer una Inspección visual Sobre el equipo Para asegurar Que se encuentra Completo Y que todas Sus piezas Están Donde deben de estar ¿Verdad? Otro método De revisión También de reportes O de revisión Histórica Es estar Haciendo una revisión De un correcto Llenado De las responsabilidades ¿Qué significa esto? Bueno Que si Si existió Un mantenimiento Para un equipo En proceso Y este equipo En proceso Tenía que haber sido Liberado por calidad Aceptado por producción Y bueno Verificado tal vez Por el líder De mantenimiento Hay que revisar También el correcto Llenado del registro Para asegurar Que cada una De sus Personas involucradas Ejecutó su responsabilidad De manera adecuada ¿Verdad? Ese es un método También de verificación Sobre la consulta De registros Otro método De verificación Puede ser Empatar Los indicadores ¿Qué quiere decir esto? Bueno Podemos revisar Los resultados De los mantenimientos Este Correctivos Contra mantenimientos Preventivos Los resultados Del mantenimiento Este Preventivo Contra el apego Al programa De mantenimiento Preventivo ¿Verdad? ¿Qué estaríamos hablando También De revisar Por ejemplo Mantenimientos Externos En muchas ocasiones En muchas ocasiones La organización No tiene la capacidad De desarrollar Dichos mantenimientos De manera interna Y subcontrata Podríamos estar Subcontratando Mantenimientos específicos Como podría ser Un mantenimiento Un mantenimiento Un mantenimiento Un mantenimiento Un mantenimiento Un mantenimiento A torres De enfriamiento Un mantenimiento A compresores ¿Verdad? Mantenimientos Muy específicos Que muchas veces Las organizaciones No tienen la capacidad De desarrollar Los internos Y el método De verificación Aquí para este tipo De mantenimientos Tendría que ser Revisando el apego Al propio procedimiento De mantenimiento Para las evaluaciones De proveedores confiables ¿Qué significa esto? Bueno ¿Con qué proveedores Estoy haciendo La calibración De mis equipos? ¿Con qué proveedores Estoy haciendo Las verificaciones De mi caldera O el mantenimiento De mi caldera El mantenimiento De mis compresores ¿Sale? Para asegurar Que sean proveedores Confiables Y que son proveedores Que ya están Dentro de mi cartera De proveedores Que para eso Podríamos estar hablando De proveedores acreditados O proveedores Que ya fueron previamente Autorizados Por el departamento De mantenimiento O por los departamentos Involucrados Entre ellos Puede ser Compras Producción Calidad Mantenimiento Quien hace la evaluación Sobre el servicio Que va a prestar Este proveedor De servicio De mantenimientos Específicos ¿Sale? ¿Qué otro método Podemos utilizar Para realizar Una verificación Sobre el correcto Sobre la correcta Implementación Del programa De mantenimiento Podríamos estar hablando Respecto a las capacitaciones ¿A qué refiere esto? Bueno Que Hay que ejecutar Capacitaciones Sobre el personal De mantenimiento Para Para asegurar Que tiene Las competencias Ya sea por experiencia Por estudios O por capacitaciones O por capacitaciones Internas Donde se han desarrollado El cumplimiento De De los requisitos Básicos Para hacer un mantenimiento Adecuado Sin poner en riesgo El alimento Y también Sin poner en riesgo La integridad De la operación Y la continuidad De la operación ¿Verdad? De esta manera Podemos capacitar Tanto A los Al personal De mantenimiento Interno Como al personal De mantenimiento Externo ¿Por qué tenemos Que capacitar Al personal De mantenimiento Externo? Hay que capacitarlo En varios rubros Dentro de ellos Sí la inocuidad En las buenas prácticas En el comportamiento En las políticas Internas De la organización En el apego A las A las buenas prácticas De los alimentos Por ejemplo De dónde Sí se puede comer Dónde se puede fumar O cuáles son los límites Que existen Dentro de la organización Junto con ello También es muy importante Capacitarlos En términos De seguridad ¿Por qué? Para evitar Que una persona Ajena a tu organización Vaya a poner en riesgo Su integridad Y junto con ello Frene la operación O la producción O ponga en riesgo También la fabricación Del alimento ¿Sale? Entonces Es por eso Es muy importante El tema De las capacitaciones Tanto el personal De mantenimiento interno Como personal De mantenimiento externo Y hay que estar Incluyendo A estas personas Dentro de nuestros Programas de mantenimiento Pueden ser Programas de capacitación Rutinarias O específicas Dentro del programa anual O pueden ser Capacitaciones muy específicas Para los contratistas Cuando están llegando A nuestras instalaciones ¿Sale? Y los temas Y los temas Acá Hay que Consultarlos O hay que Mapearlos Junto con el personal De recursos humanos O con los personales Líderes de desarrollo Organizacional Para que puedan ser Considerados Dentro de los programas De mantenimiento anual O se puede establecer Quienes van a ser Los líderes Para estos procesos Entonces Un método de verificación Del prerequisito De mantenimiento Puede ser Ir y revisar Que se están ejecutando Las capacitaciones Adecuadas Para el personal Interno de mantenimiento O para el personal Subcontratado ¿Sale? Ahí podemos asegurar Que se está cumpliendo Con estos requerimientos Otro método De verificación La realidad es que Existen muchísimos Métodos de verificación Para el El mantenimiento Puede ser El apego A los planes Maestros de limpieza Recordemos Que los mantenimientos No solamente Es ir y meter mano A las reparaciones O a los mantenimientos Correctivos O al ajuste De máquinas O las lubricaciones De máquinas Los mantenimientos También puede ser El apego A los programas De limpieza Donde puede ser De manera preventiva Retirar los contaminantes Que se encuentren En la maquinaria O los excedentes En las maquinarias Para evitar Un desgaste O un daño En los equipos Entonces El programa Maestro de limpieza También puede ser Un método Revisarlo Puede ser Un método De verificación Para poder asegurar Que estamos implementando De manera adecuada El prerequisito El prerequisito De mantenimiento ¿Sale? Y bueno Así podríamos hablar Gran parte De esta mañana Sobre métodos De verificaciones El objetivo Es que ustedes Establezcan Un método De verificación Entre La parte documental Y la parte De implementación En situ Con esto Pueden establecer Su propio método De verificación Para comprobar Que el prerequisito De mantenimiento Está siendo efectivo ¿Sale? Ahí pueden hacer Un checklist Pueden hacer Una lista De verificación Poner palomita Poner porcentajes De cumplimiento Y con ello Determinar La eficacia Del programa De mantenimiento Dentro de sus instalaciones ¿Sale? Muy bien Vamos a continuar Un poco Con otro De los temas Que vamos a abordar El día de hoy Que es Algunos De los beneficios Y algunas De las implicaciones Entre el mantenimiento Preventivo Y el mantenimiento Correctivo ¿Qué es lo que Tenemos acá? Bueno ¿Cuánto nos pesa Entre aplicar Un mantenimiento Preventivo O estar trabajando Con mantenimientos Correctivos? ¿Sale? El objetivo Sería Apegarnos A continuar Con la operación Con mantenimientos Preventivos Y vamos a ver Algo de los beneficios Y lo que implican Estos mantenimientos ¿Sale? En esta tablita Lo que podemos observar Es que por ejemplo Un mantenimiento Preventivo Para iniciar Ya es planificado Ya sabes Cuando lo vas a ejecutar Te puedes preparar Con las herramientas Puedes Prepararte Con el personal Con la disponibilidad Del equipo ¿Verdad? Dentro de los mantenimientos Preventivos Entonces vamos A platicar También que evita Paros en la producción Tiene El beneficio De que está evitando Las averías En los equipos Alarga la vida útil De los equipos Optimiza los recursos Ejemplo La mano de obra Los repuestos Los servicios O los insumos Un mantenimiento preventivo También nos ayuda A reducir tiempos muertos Por paros En el equipo ¿Verdad? Entonces estos tiempos muertos Ya nos están involucrando Que las personas Estén paradas Que la fábrica No esté operando Que no estemos entregando El producto ¿Verdad? Mejora las condiciones De trabajo Para los propios empleados ¿Qué refiere esto? Que el empleado Trabaja más cómodo Si está Con un equipo adecuado Si está dándole Un servicio adecuado A su maquinaria Está más cómodo Va a tener menos problemas Durante la operación Y bueno Va a estar En una condición De trabajo Más adecuada Un punto Que pareciera que no Pero sí Me he encontrado Con detalles De este tipo Es que evita retiros De producto de mercado ¿Cómo evita Retiros de producto De mercado? Ejemplo Puede ser Si yo hago Un mantenimiento preventivo De un equipo Que puede llegar A tener roce metal Con metal El darle El mantenimiento De manera adecuada Nos ayuda A que evite Ese roce metal Con metal Y que ese metal Podría llegar A contaminar El producto Y que este producto Tenga que recuperarse Me he encontrado Con organizaciones Que se han presentado Con estas fallas De mantenimiento Y que han tenido Que retirar Producto de mercado Por contaminaciones Este De metales ¿Sale? Por daños En unos equipos Por daño En un equipo De roce metal Con metal ¿Sale? Y bueno ¿Cuáles son las aplicaciones De este mantenimiento preventivo? Recuerden Que las aplicaciones De los mantenimientos preventivos Como lo platicamos Hace un momentito Pueden ser solamente Con lubricaciones Con limpiezas Con ajuste Con reemplazos De piezas Por desgaste ¿Verdad? Con inspecciones visuales Inclusive las auditivas Por ahí viene un poquito Del tema Del mantenimiento predictivo Escucharlo Operar al equipo ¿Verdad? Entonces la verdad Que los mantenimientos preventivos Muchas veces No son tan profundos O solamente Con poner atención En el equipo O darle alguna Algo de lubricación O limpieza Nos puede ayudar A alargar la vida útil Y todos los beneficios Que ya platicamos ¿Verdad? Y bueno Por otra parte Muchas veces Los mantenimientos correctivos Este Tienen Algunas cosas No tan buenas ¿Cuáles pueden ser Entre ellos? Bueno Costos elevados Por paros de producción Ejemplo Si se te dañó Un equipo Pues vas a tener Que parar la producción Y bueno Se te elevan Tus costos Por la mano de obra Porque no estás operando Porque no tienes producto ¿Verdad? Y porque el equipo No está funcionando Un mantenimiento correctivo Muchas veces Se lleva A tiempos mayores De solución Del problema ¿Verdad? Porque puede ser Que una pieza Dañó otra O el equipo Tuvo un daño mayor Por este Por ese mantenimiento O esa falla Que no fue prevista Los accidentes de trabajo Muchas veces Estar trabajando Con mantenimientos correctivos Pone Al personal Al personal De mantenimiento En un nivel Pues ahora En día Se escucha muy normal ¿Verdad? Un nivel de estrés O un nivel De presión Más elevada Porque es un mantenimiento Correctivo Porque producción Ya lo necesita Porque lo tiene Que hacer más rápido Y con esa presión Que trae Pueden ocasionar Accidentes de trabajo Incluso por Este Estarlo haciendo De esa manera ¿Verdad? Los paros de producción Ya lo platicamos Incumplimientos Con los clientes Los mantenimientos Correctivos Te pueden llegar A caer A tener incumplimientos Con los clientes De que no vas A tener La entrega De producto Que no vas A cumplir Con tiempo Y con forma Para la liberación Del producto ¿Verdad? No vas a cumplir Con la cantidad De producto Inclusive Y bueno Nos podemos llegar A presentar Con problemas De gran escala De inocuidad Cuando estamos Haciendo mantenimientos Correctivos Que puedan Contaminarse El producto Durante el propio Mantenimiento Y ese producto Pase a ser Un producto No conforme ¿Verdad? Y bueno Esto también Se nos va A mermas Y a pérdidas O a costos Este Del fallo Del mantenimiento Preventivo Y bueno En algunas ocasiones Esos mantenimientos Correctivos Pueden llegar A parar En que Entró a mantenimiento Correctivo Y la realidad Es que el daño Del equipo Pueden ser Inreparables ¿Verdad? Entonces bueno Aquí vemos Que sin duda alguna Es mejor Los mantenimientos Preventivos ¿Sale? Entonces No hay que esperar A que se dañen Los equipos Hay que mantenerlos En condiciones Adecuadas ¿Sale? Eso es solamente Alguna de los comparativos La verdad es que Los líderes De mantenimiento Sin duda alguna Ya conocen Todos estos requerimientos Esto solamente Es para hacer Un Un Recuento Sobre cuál es El beneficio De estos mantenimientos Preventivos Y los esquemas Lo que buscan Es tener mantenimientos Preventivos Y no correctivos ¿Sale? Bien Para estar cerrando En esta mañana Sobre el prerequisito De mantenimiento Vamos a platicar Respecto Cuáles son los hallazgos Más comunes En el prerequisito De mantenimiento Durante una auditoría Aquí viene la parte No tan buena ¿Verdad? Que no les gusta A las industrias Serían las no conformidades De que no conformidades Estamos hablando Más comunes Y que ya Los diferentes esquemas Están tratando De que se eliminen Estaríamos hablando De las reparaciones Temporales ¿Sale? En muchas organizaciones Se encuentran Con que Lo que platicamos El operador Hace una reparación Le pone cinta Le pone hilo Amarra Para evitar Que la máquina Pare O que se le vuelva Más fácil A él Muchas veces La operación Entonces hace reparaciones Temporales No autorizadas O la organización No tiene control Sobre esas reparaciones Temporales ¿Sale? Entonces eso es Un incumplimiento El control De las herramientas Aquí es directamente Para mantenimiento O para algunas ocasiones Para cuando les entregan Las herramientas A los operadores Que no tengan control Sobre estas herramientas Y se encuentren dispersas O durante los recorridos Por las instalaciones Se observan Tornillos Piezas Tuercas Por diferentes partes Y eso es Sobre el control De las herramientas O inclusive Las propias herramientas En diferentes áreas ¿Sale? Entonces esta también Es una desviación Y bueno Otra de las desviaciones Son los mantenimientos Correctivos Que por ejemplo Aquí nos podemos Encontrar fallas De que se presenta Un mantenimiento correctivo Pero no se presenta La evidencia De la liberación De este equipo Para el mantenimiento ¿Verdad? Entonces eso también Puede caer A un incumplimiento Y bueno También podemos Llegar a tener No conformidades Respecto a Contaminación cruzada ¿Por qué Contaminación cruzada En el prerequisito De mantenimiento? Si no estamos Hablando del prerequisito De contaminación cruzada ¿Verdad? Porque en el prerequisito De contaminación cruzada Nos pide que Se prevengan Las contaminaciones Físicas Químicas Microbiológicas O alergénicas Y dentro de ella Podemos encontrar Contaminación cruzada Con alguna grasa Que pueda llegar A tener un alérgeno O podemos encontrar Una grasa química Que no sea Adecuada Para el uso Y el proceso Donde lo están aplicando O podemos encontrarnos También contaminación Cruzada Referenciando al control De herramientas Que pueden ser Tornillos Piezas O partes Móviles Que falten En los equipos Y que Contaminen el producto ¿Verdad? Entonces Ahí el tema De contaminación cruzada Puede ser muy amplio Y también le puede Impactar A las no conformidades Por fallos En el prerequisito De mantenimiento ¿Sale? Y bueno Lo que platicamos El uso de lubricantes También puede ser Ya no es tanto Las desviaciones Que nos encontramos Ya no es tan común Pero todavía Siguen saliendo El uso de lubricantes No autorizados En algunas líneas De proceso Que están en contacto Con los alimentos ¿Sale? O que pueden llegar A tener salpicaduras Con los alimentos Esas solamente Son algunas De las desviaciones Que nos hemos encontrado Con el prerequisito De mantenimiento Podríamos hablar De muchas otras más Este Que si no tienen evidencia De los programas De mantenimiento Preventivo ¿Verdad? O que si No están Llevando a cabo Esos registros De las liberaciones De las líneas Después de los mantenimientos Existen diferentes O múltiples Pero podríamos Agrupar Que estas cinco Serían de las más principales O de la Perdón De las principales Que nos hemos encontrado Durante las auditorías De los diferentes esquemas Que ya platicamos Atrás ¿Verdad? Auditorías Auditorías De certificación Auditorías De cumplimientos O auditorías De cliente ¿Verdad? Que es donde aplica Evaluar el prerequisito De mantenimiento Bien De nuestra parte Sería todo Lo que traemos De los materiales A abordar Si hay alguna duda Bueno pues Por ahí se pueden estar Atendiendo Si después salen dudas Ahí en el chat También hay persona técnica Que nos puede estar Apoyando a la solución De sus dudas De parte de Global Standard Es un gusto Estar con ustedes Acompañarlos Y compartir el conocimiento Del prerequisito De mantenimiento Gracias 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 Gracias